Cita habitual, una de la madrugada, el momento. Amigas, amigos, ya conectados, ya escuchamos su habitual característica musical, eso indica que César Parra, que el tocayo, está conectado vía satélite y lo saludamos inmediatamente. Tocayo, ¿cómo le va? Hola, mi querido César Peña. Ahí estás. Bueno, saludos primero que todo a todo el Pueblo Fantasma desde Vivir a las Bases Antárticas. ¿Cómo están todos? Todo bien, no, oiga, todo bien. Te me iba a preguntar algo, creo. No, 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 ¿cómo se llama? La bienvenida, tocayo, a este Pueblo Fantasma. ¿Cómo están las cosas por allá? Te podríamos preguntar, allá en el sur. Mucho frío, pero... Hemos sentido un poquito. Estamos acostumbrados. No, claro. Mira, ya hablo como si hubiese vivido 20 años. Claro, claro. No, acá los sureños estamos acostumbrados. Sí, no, el frío es para... Somos gente de esfuerzo. Claro, gente del sur, como decía... ¿Cuál es la que decía? Claro. Había un... Ah, no, gente del sur, nosotros. Sí, cuidado, cuidado. No, somos gente del sur, decían otros por ahí. En un jingo. Soy del sur. Claro, claro, claro. Sí, pero la verdad, ese comercial de Tafsín era un pescador, me parece. Sí, un pescador, po. Sí, po. Sí, sí, sí. El que me acaba, decía... Y dice... El que... A lo Carlos Pinto. Dice que ha sentido frío. Claro. ¿Es un poco a lo Carlos Pinto el actor ese, ah? Por lo que tú... Sí, actor, a lo Carlos Pinto. Sí, po. Claro. Así como... Oiga, Mercedita, usted no me contó toda la verdad, pues. Yo creo que el actor emblemático... Ya. ...de Carlos Pinto... ...suena como Néstor Cantillano. Ya, perfecto, sí. Néstor Cantillano suena así. Sí, a veces. En todos sus papeles. Ya, perdón, dejemos de pelar. Eso. Vamos a lo que nos convoca. Vámonos primero a la agenda profesional. Exacto. Sí, vuestro agenda profesional primero. Bueno, obviamente que... ...en tiempos... ...difíciles, confusos... ...usted necesita claridad para tomar decisiones. Y esa claridad se la puede dar y boye... ...la brujita del pueblo. Bueno, tarot, espiritismo, limpiezas, descargas, abre caminos. Contáctala al más 569-531-44827. Si lo que necesitas es una contención emocional, psicológica... ...María Paz Rodríguez... ...al más 569-334-16241. Si lo que necesitas es ayuda legal... ...verónica Acuña, en todo lo que es área civil, laboral, divorcios, pensiones... ...llámela al más 569-762-48400. Y el otro día, como te digo, tuve el honor de visitar el CDB... ...el Centro de Diagnóstico Veterinario. Quedé impresionado por las dependencias... ...en el Parero 37 de Cuña Maquena. Mi amigo Erick Alvarado... ...cobija... ...a sus perrijos y gatijos... ...en el Centro de Diagnóstico Veterinario. Contáctelo, por favor, en el... ...más 562-326-95362. Lo otro que te quería comentar, amigo mío... ...bueno, tú sabes que nos escuchan mucha gente. Afortunadamente, y eso se agradece. Sí, se agradece mucho, de verdad. Tú sabes que yo, a cada uno de los auditores... ...y creo que se los he hecho notar... ...lo considero un amigo. Porque el solo hecho que nos brinden su atención... ...para mí es un honor. O sea, ya va... ...y entre ellos... Ah, sí, 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 dale, dale, dale. Sí, sí. No, y además que, ponte tú, uno... Está... ...que nos confíe en sus historias, sus intimidades... ...se podría decir. De verdad que es algo importantísimo. Bueno, como te decía, entre ellos está... ...la señora Nelly Villarroel Ramírez. Ya. Ella, el otro día me escribió, muy sentidamente... ...ella es viuda del conductor... ...don Sergio Antonio Valderrama Olate. Ya. Que era el señor que conducía el... ...el Pullman... Sí. ...que tuvo este horreando accidente en Chañaral... ...el 9 de junio. Chuta, ya, ya, ya. Hace poquito. No sé si recuerda. Algo, 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 algo. Pero qué lamentable. Un accidente terrible. Sí. Y bueno, básicamente, don Sergio muere instantáneamente. Pero aquí viene la parte que no me gustaría relatar. Hubo gente que... ...bueno, en estos tiempos no estamos para juzgar... ...guau, qué difícil lo que voy a decir... ...para juzgar a nadie. Y pues acercó gente a robarlo de equipaje, ¿eh? ...de el accidente. Pero no voy a andar sobre eso. Porque lo que le interesa a la Gianelli... ...es que... ...mira, y me lo escribió textual para que lo leyera textual. Si bien he recuperado algún objeto... ...quisiera pedir... ...a quien tenga pertenencia de mi esposo... ...Serge Antonio Valderramolati... ...fotos, documentos... ...las haga llegar de forma anónima... ...a cualquier agencia... ...de Pullman Bus. Esto es sin represalia... ...es sólo porque son objetos significativos para la familia. No, claro... ...y puede ser que lo hayan votado... ...quienes robaron aquello... ...y lo votaron... ...y alguien lo encuentra por ahí. Sí, pues... ...si alguien lo encontró... ...en el fondo lo que más le interesa a la Gianelli... ...son las fotos... ...esas fotos familiares... ...que se vuelven tan valiosas. Sí, pues... ...los documentos... ...que en el fondo... ...también sirven para acelerar los trámitos de ella. Claro. Así que... ...esas cosas que nadie le sirven... ...por favor, yo... ...a mi querido Norte... ...que tantas historias no ha enviado... ...le pido este... ...este favor... ...que por favor... ...quien haya encontrado los documentos... ...anónimamente... ...como dice Nelly... ...se puede acercar a cualquier agencia de Pullman Bus... ...y los deja a nombre de ella... ...Nelly Villarroel. Voy a seguir haciendo este llamado... ...con tu... ...sí, por favor. ...venia, mi querido César... ...sí. ...hasta que esto... ...tenga un buen fin. Ojalá, ojalá. Y vámonos con la historia. Comencemos. Vamos, peña. A ver, déjame ver yo... ...como te digo... ...historia, historia... ...desde que... ...hicimos el programa con estañado que... ...ah, ¿verdad, abu? ¿Verdad que la semana pasada nos sorprendiste? ...apuera de que... ...improvisamos... ...el segundo... ...sí. Así como... ...jaime Celedón. Claro, como la manivela. Claro, claro, claro. A esta hora se improvisa... ...coy la semana pasada. Comencemos. Vamos, peña. Hola, César. Mi abuelita... ...que en paz descanse... ...cuando vivía en el campo... ...en el sector de Gorbea... ...con sus dos hijos pequeños... ...mi madre y mi tío... ...le sucedían varias cosas... ...pero ella no tenía miedo. Mi abuelita caminaba mucho... ...porque no había locomoción en esos sectores... ...vendiendo sus tejidos... ...un día se hizo de noche... ...y aún no llegaba a casa. De pronto... ...por el sendero se le acercó un caballero alto... ...de nebre y con sombrero... ...y no se le veía bien la cara. Ella pensó que algún familiar del fondo cercano... ...llegó de visita... ...y que nadie lo fue a encontrar. Parece que el caballero se había distinguido. Mi abuela le saludó y él no contestó. Trató de preguntar algo más... ...y terminó la frase con la palabra... ...señor... ...nota el detalle ahí... ...se saca... ...con la palabra señor... ...por Dios señor... ...¿qué ando haciendo? ...o algo así... ...y hasta ahí no más llegó la compañía. Mi abuela quedó sola... ...y el desconocido desapareció... ...dejando olor a azufre en el ambiente. ¡Uh! ¡Oh! Estamos hablando de una... ...historia clásica del campo chileno. Sí, pero no por eso. Pero aquí con nombre y apellido. Sí, señor. Sí. ¡Uy! En el fondo... ...por... ...por nuestro señor que está haciendo aquí. Claro. ¡Uf! ¿Ves? Así que hasta ahí no más llegó. Ajá. A ver... César... ...escuché el programa... ...que no me pierdo... ...y la historia de la mujer con la guagua... ...que le mandé y usted leyó. Se supone que es real ese relato... ...y el auditor que contó su experiencia... ...que escuché por años... ...por la radio minería. No sé si hemos hecho este corte César Peña. A ver, a ver, a ver. Si no, tú te lo vas a acordar mejor que yo. Sí, a ver. Mejoré un poco la historia conservando su espíritu. No obstante, le mandaré el audio original más rato... ...para que lo escuche de primera mano. Y ocho audio más que... ...también es interesante. Tengan en cuenta que son audio antiguos... ...pero las historias son interesantes. Veamos. Ajá. Mirá, la gente... ...le gusta esta sonda vintage. No, claro, po. A todos nos gusta. Y nos manda... ...bueno, son tiempos de crisis... ...obviamente que nos refugiamos en el pasado, po. Que es lo único seguro. Lo que hemos hablado muchas veces, por esto que hay yo... ...buscamos algo en qué creer... ...o busca las personas algo en qué creer también. Así es. ¿De ahí te mandé dos audios? Sí. Uno es 7,3 y otro es 4,28. Si ya lo hemos mostrado... Está descargando el ápster acá. Sacamos de inmediato. Ya, te voy. ¿Y tú me dices cuándo le damos? Démosle nomás. Ya. Vamos. Estoy bien llegado. Vamos para allá. Aló. Hola, ¿con qué labio? Con Charlie. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿De dónde llamas Charlie? De Providencia. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ve...? Estuvo emocionando este especial de Halloween de hoy día. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabes? Excelente. ¿Y qué os tienes? ¿Algún comentario? ¿Alguna historia corta? Mira, una historia... ...más o menos una evidencia mía. ¿Qué pasó? Hace mucho... Ya. Primero que todo, ¿te acuerdas de...? Le hemos mostrado para ese video, ¿eh? No, no. No, 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 no. ¿Y lo otro? ¿Reconoces al locutor? ¿Quién puede ser? Martín Chávez, pues. ¿Martín Chávez? ¿Martín Chávez? No, en serio. ¿Estaba Quirona? Sí, pues. ¿Esto es de La Bailona? Sí, pues. Grande La Bailona. ¡Qué privilegio! Mira. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que la voz de uno de los programas emblemáticos de la radio difusión chilena de trasnoche, Martín Chávez de La Bailona, qué privilegio está apareciendo a través de las frecuencias de ADN. Sí, obviamente que hacemos esta cita con todo respeto, que fue enviada, de hecho, por un auditor. Sí, 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 sí. Tengo entendido que La Bailona tiene una versión online hoy día todavía. Ahí me pillaste. Porque, bueno, se sabe, Martín Chávez falleció hace algunos años. Pero ahí me pillaste. Sí, lamentable lo de Martín Chávez. Pero yo creo que eso, o es un grupo de Facebook que comparte audios antiguos de La Bailona. Claro, eso me tiene que quemar. O es alguien que tomó el testimonio. No sé, no estoy seguro, pero... Julio Wright podría ser. Que la gente ahí busque y vea si encuentro este clásico. Ya. Ya, sigamos ahora sin pausas. Lo tiramos de nuevo, ¿te parece? Para recalcar. Empecemos de nuevo. Sí. Y, bueno, reanunciar, por así decirlo, si ustedes se vienen integrando, vamos a escuchar un audio que es original del programa La Bailona, con Martín Chávez, en Radio Minería. Así que, aquí escuchamos el audio. Ahí voy. ¿Aló? Hola, ¿con qué hablo? Con Charlie. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿De dónde llamas Charlie? De Providencia. ¿Y qué tal? ¿Cómo te estuvo emocionando este especial de Halloween de hoy día? Muy bueno, muy bueno este especial. Excelente. ¿Y qué nos tienes? ¿Algún comentario, alguna historia corta? Mira, una historia, más o menos una vivencia mía, que pasó hace muchos años atrás y que me quedaba siempre dando vueltas en la cabeza. Un tiempo cuando yo trabajé de pioneta, de camionero, nosotros hacíamos viajes al norte y una vez íbamos viajando a esta carretera. Y había camanchaca, tipo, películas y todo, hasta otra película, estaba con camanchaca. Cuando de repente vamos en una curva, cerca de llegando de Quique, un tantofagante de Quique. Vamos en una curva y no hicieron dedo a una mujer. Bueno, nosotros quedamos en una... Uf, que... Fíjate, nadie está en la carretera, puro desierto. Y el chofer que iba conmigo, mi compadre, paró. Y más allá, miramos por el espejo. Y la mujer corrió hacia nosotros. Abrimos la puerta, subió. Y andaba con una guaguita. Y bien desabrigado. Y volví a decirle, preguntamos qué andaba haciendo y todo eso. Dijo, no, es que había que agotar. Venía caminando de una parte de un pueblo y quería ir a su casa. Pero si la podíamos ir a dejar, claro, le dijimos, nosotros la vamos a dejar. Partimos. Anduvimos como un kilómetro. Y nos hizo entrar por un camino hacia un pueblo de estos tipos, pueblos salitreros. O sea, si tú los conoces. Esos pueblos fantasmas de antiguos campamentos mineros, ¿no? Claro. Tipos salitreros. Hamilton es uno, ¿no? ¿Ah? Y a ti, cojando. Santiago de Hamilton. Hamilton. Y llegamos y nos dijo, déjenme aquí nomás. A todo esto mi jefe, el chofer que iba conmigo, le pasó una tipo chaleco, chaqueta, porque hacía frío. Así que le pasamos eso y se cubrió. Y déjenme aquí nomás. Y había un lugar lejano. Habían hartas casas de madera y todo eso. Y había una luz lejana. Y dijo, allá vivo yo. ¿Dónde está la luz? Allá vivo yo. Bueno, nos fuimos nosotros. Nos fuimos. Llegamos a nuestro destino. Después de vuelta, cuando venimos de vuelta a Santiago. Mi amigo se acordó y dijo, pucha, ¿por qué no pasamos a ver a esta niña como está? Y pasar a buscar mi chaqueta. Claro, le dije yo, pasemos. ¿Sabes qué pasamos? Llegamos a la misma parte, pero de día. Pasamos. Llegamos, padre. Viene un pueblo, no sé si Juan Carlos lo conocerá, Santiago Humberto, ¿sí? Santiago Humberto. Antes de llegar en Quille. Fue lo fantasma, ya. ¿Cierto? Sí. Y llegamos a la misma parte, compadre, donde estaba la casa. No había nadie, nadie, nadie. ¿Ya? Muerto, muerto total. Y empezamos a golpear casas o las casas, porque alguien tenía que haber vivido. No podíamos haber estado tan mal. Qué genial. ¿Ah? Qué genial, te digo. Y empezamos a golpear, a golpear, a golpear. Y no salía nadie, no había nadie en el pueblo. Olvídate, me empezó a dar un terror, amigos, que... ¿Qué onda? Cuando de repente golpeamos una casa... Y esto, esto es increíble. Golpeamos una casa y salió una abuelita. Una abuelita. Bueno, nos preguntó qué queríamos. Le preguntamos, que anoche habíamos pasado... Unas noches atrás, digamos, traía a una niña a la casa de Tarkaz. Y que necesitábamos verla, porque en realidad le habíamos dejado una prenda y... Necesitábamos recuperar y saber cómo estaba. Y nos preguntó cómo era, y le dijimos cómo era de todo, cuando andaba una guaguita y todo. Y nos preguntó, es ahí que increíblemente la abuelita, saber lo que nos dijo. Nos dijo, mire, en realidad esa niña es de acá, le dijo, nos dijo. Pero... Esa niña murió hace 20 años. Olvídate, yo quiero, pero... Quedamos, pero... Pa' dentro, vos compadre, pa' dentro. O sea, viajaste con un fantasma. Oye, pero... Increíble. Y nosotros no le creíamos. Y nos dijo, mire, la voy a llegar a donde está enterrada. Y nos llevó a un cementerio. Pero... Como tres kilómetros de ahí. Y en realidad, ahí estaba el niño, enterrado. Oye, ¿la chaqueta? Nunca más la encontramos. Ni quisieron encontrarla, ¿no? Olvídate, nunca más. Y nos contó esta misma abuelita que... Esta niña murió en la carretera. Atropellada por un camión. Con su guagua. Ahí está un poco la explicación de por qué entonces en la carretera... Y por qué llegaron en un camión, ¿no? Nos dijo que no era la primera vez que venía a nos casa, compadre. Ah, bien. Así, olvídate. Y esto pasó hace... Yo te digo, unos seis años atrás, siete años atrás. Es lo que te estoy contando. Y nunca... Siempre me quedó en la mente hasta ahora. Oye, pero... Bueno, ahora te hicimos revivir aquel día. Oye, pero es increíble, ¿sabes qué? Es como una persona real que estuvo al lado tuyo. Al lado tuyo, estuvo volando contigo y... Y después encontrar que no estás a vida. No sé, compadre. Está como va bien sarta, ¿eh? El compadre que dijo que no creía y todo lo atado. Yo tampoco, de repente, no creo que esté... Pero son cosas que no tienen explicaciones. Entonces... No sé. Algo tiene que ver. ¡Sale! Te mandamos un abrazo grande. Hasta luego. Cuídense, nos vemos. Gracias. No creo en un brujo, caray, pero que los hay, los hay. ¿Y es? ¿Ah? ¿Y es? Y ahí está la cosa, la rubia quena y el cual cual. También, de alguna manera, por supuesto. La que quede... Y además se habla de que por aquí hay... O sea, camina Santiago. Hay una curva que le llaman la curva de la viuda. Onde se producen muchos accidentes. Y extrañamente siempre, cuando hay el momento de reunir, qué sé yo, la ropa que se ha desordenado, siempre aparece una prenda negra que no pertenece a ninguna mujer de la que va viajando en el automóvil. La curva de la viuda. La conocen muchos camineros. Me cayó la viuda. Están penando. Qué recuerdo, ¿eh? Sí, oye. Y es loco porque es una historia que más de alguna vez la hemos escuchado. Pero oírla, entre comillas, de la primera fuente, en un audio ya absolutamente clásico, se podría decir. De verdad que es... No, o sea, es el tesoro que nos envió nuestro amigo. Sí, oye. ¿Reconoces quién era el bandejero ahí de Chávez? Aunque no lo creas. ¿Qué era el Chávez ahí en el estudio? Don Juan Carlos Gil. Mira, hay mucha gente... Yo no lo escuché nunca, te lo reconozco. De verdad que es un audio realmente histórico. Pero hay mucha gente que recuerda con nostalgia a La Bailona. Sí, es increíble que han pasado ya, no sé, creo, más de 20 años que ya no se emite, o algo más o menos, más o menos 20 años. Y se sigue recordando. Lo que sí te puedo decir que, o sea, yo tuve noticias de la existencia de La Bailona. Sí. Cuando mi querido amigo Rodrigo fue en salida... ¿Verdad, pues? Salió en un programa OVNI... Claro. ...diciendo que, bueno, él tenía una sección, porque... ¿Sabes que Rodrigo es vampiro cuando envejece? Sí, igual, sí. ¿Te das cuenta, no? Verdad, verdad, tiene razón, tiene razón. Entonces, bueno, él estaba... En La Bailona y efectivamente se empezaron a ver algunos ómnios en la cordillera. De hecho, creo que... Cosa que, ojo... Hasta fueron al techo de la radio, algo así, creo que... Fueron al techo de la radio. Sí, a ese nivel. Fueron transmisiones notables. Acá se dio la guerra de los mundos. Todo caso. Y, ojo, cosa que al parecer sucedió... A ver, la gente que vive en Lo Arnechea, que me confirme si vieron luces extrañas hacia la cordillera el lunes en la noche. O sea... Porque recibió un reporte. Ya. Pero una no en ninguna. Claro. Así que, que me confirme más gente que Lo Arnechea, si es que vieron luces hacia la cordillera. Por si acaso. Oye, ¿todo esto había hecho audio anexo? Sí, lo tenemos ahí. Veamos si es la versión de nuestro amigo, veamos si sigue el audio. Vamos a ver. Si es otro de La Bailona, démosle. Aquí vamos. Fernando Esquidel tiene una historia que también es parte de la vida real. Esto, aconteció. En algún espacio, en algún ciclo, de esto que por lo menos los seres humanos lo conocemos como tiempo. Fernando. Esta historia, o este hecho real, me la contó en el radio taxi, el móvil 53, Arnoldo Zúñiga. Que por lo menos en este país, ya no está. Estuvo por corto periodo en las filas del radio taxi. Manejaba uno de mis autos. De regreso del aeropuerto, toma el camino de desfucio hacia Las Contes. Tres de la mañana. Invierno. Lluvia. Acercándose a la pirámide, un joven de aproximadamente 20 años, hace parar al taxi manejado por el móvil 53. Le dice que desea ir a Las Condes, a la calle Hermanos Cabot. Pero que no cuenta con dinero. Que sí, una vez llegada a la casa, él le pasa una tarjeta de su padre para que vaya a cobrar su servicio al día siguiente. El joven ingresa a la casa y el móvil se retira, confiado de ir a cobrar su plata al día siguiente. Esto lo informa a la sala de operaciones del radio taxi. Da la dirección exacta y se va. Al día siguiente, seis de la tarde, va a cobrar su dinero. ¿Ya? Sale un señor de edad y le dice, señor, vengo a cobrar el servicio que hice a un joven de aproximadamente 20 años, delgado, rubio. Y que vestía camisa blanca y jeans. Este joven me dio esta tarjeta y me dejó su reloj, el cual yo lo tengo acá y se lo paso una vez pagado mi servicio. El señor era el padre de este joven. Y hacía 10 años, había muerto en un accidente automovilístico en una quebrada de la pirámide. El auto se encendió y el cuerpo de él jamás fue encontrado. La fecha de este servicio que hizo Arnoldo Zúñiga era la fecha de un aniversario más de su muerte. ¡Guau! ¡Notable lo audio! Sí. Bueno, de hecho, agradecimiento a mi amigo Galindo Ponce, que envió estos cortes. Si tenés más, mándalos, no más, no hay problema. Y bueno, sí, efectivamente, ¿sabés lo que me llama la atención, Susarpeyo? Ajá, sí. Que ya estamos haciendo nostalgia de los años 90. ¡Ah, claro! Los 90 ya son nostalgia. Sí, sí, sí. Como si estuviésemos hablando hace miles de años. O sea, está hablándose... Como si estuviésemos desenterrando dinosaurios. Hace 30 años, pues. Sí, pues. Mira, ¿eh? En promedio 30 años. Así es. Bueno, vaya un homenaje... Sí. ...al desaparecido Martín Chávez. Sí. Totalmente. Mira, me mandaron un pequeño... Mira, te voy a leer el texto al mejor. Dale, 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 dale. El amigo Rubén Sangüesa Cortés, de Estación Central, me dice... Te envío este pequeño documental, muy breve, con el tema de la Llorona. Y las apariciones en México. Las grabaciones son interesantes. Y son buenas igual. Veamos, pues. Ya, a ver. O sea, si hay un audio real de la Llorona o algo así, vale la pena. Tíralo nomás, a ver. Te lo voy a enviar. Te lo estamos esperando. Ahí está. Yeah. Espérame. Vamos a abrir. Y vamos a mutear primero, porque puede que aparezca algún comercial. Ah, no, no aparece ningún comercial. Sí, sí aparece un comercial. Cámbiese YouTube Premium, pues, señor. No, no dan las luces. Ya, ahí está. Lo tiramos, ¿no? ¿Dura un minuto? No, son diez minutos. ¿Diez minutos? Sí. Vamos a escucharlo. A ver. Tú me dices. Yo te... ¿Sabes qué? Anda, te cae y va al medio. Al minuto cinco. Ya. Estoy aquí. Ya. Tú me dices. ¿Le damos play? Le damos play nomás. Vamos, play. Ya, eso es sugerente, ya. Número cuatro. Ah, son distintos. En este video podemos ver una figura muy similar a la de la Llorona, dirigirse hacia un vehículo que andaba en el campo. Muchos de nosotros conocimos este video gracias a Facebook, otros a YouTube. Cualquiera que sea el caso no deja de darnos algo de intriga, ya que el video sí da mucho miedo. Nada. Ya, pero escuché en un último lugar. Vamos. Ah, pero es que acá toca ello no es, lo importante no es el audio, es la imagen. Están en... ¿Solamente imagen? Sí, están en esta moto y se ve una figura femenina, digamos. Ah, pasémonos entonces al número ocho. Pasémonos al número ocho. Ya, aquí me estoy adelantando. ¿Le vamos pinchando? Yo por último. Ya. ¿Cómo es medida de seguridad? Bien. Y no salió para nada. Presten mucha atención y díganme si el siguiente llanto es parecido a lo que ustedes han escuchado. Escúchate, ahí está. Ahí hay un llantito. Vale un segundito, César Peña. Ajá. Sí. ¿Te digo algo? A ver. Yo certifico que eso es igual a lo que escuché en junio del 2019 en las afueras del cementerio genital. Tú recuerdas, de hecho, a ver, me estaba cortando también de esa misma alusión. Tú me mandaste ese... Tú grabaste eso, me acuerdo. Yo creo que más de una vez lo mostramos al aire. Sí, sí, sí. De hecho, te iba a decir que el primero que escuchamos, te iba a decir lo siguiente. Oye, suena medio chanta. No es como el que... ¿Te acuerdas que alguna vez enviaste del cementerio? Te iba a decir eso. No, al primero yo creo que incluso este muchacho lo puso ahí para ambientar. No creo que haya sido parte del ranking. No, sí era parte del ranking. Sí era parte del ranking. ¿Era parte del ranking? Que no, no se va a decir. Esto sí se parece... Sí, este sí. ¿Te parece decirlo? Escuchemos el número de los temas. Aquí lo estoy, entre comillas, rebobinando. Aquí es muy corto, pero también se logra escuchar el llanto de la Llorona. Aunque la persona que lo grabó sí tomó más medidas de seguridad. Y no salió para nada. Presten mucha atención y díganme si el siguiente llanto es parecido a lo que ustedes han escuchado. Escucha, cabrón, ¿eh? Medio cabrón. ¿Está bueno? Es que es muy igual el que tuvo alguna... Sí. No, es que... Después te lo hace un comentario. Veamos entonces si tiene enjuntia, pues si tiene lamento o si hay aparición. Sería que me dijeras lo que sabes de este video. Unas personas grababan en el campo, cuando escucharon sonidos extraños. Cuando se acercan a donde provienen los sonidos, se topan con... ¿Sabes qué más que toco? Sí, Dios mío. Velo tú mismo. Ya. ¿Sabes qué más que toco? No, aquí no vemos nada, evidentemente. No, ya. No, ya. Es que es... No, este es... También es solamente video. Según una... ¿El uno? Revitamos el chat, entonces. Ya. Sí, porque... Está muy bueno. No, ese es burdo. El último es burdo. Porque... ¿Cómo se llama? Aparece levitando. Número tres. No, aunque la persona que lo grabó sí tomó más medidas de seguridad. Y no salió para nada. Presten mucha atención y díganme si el siguiente llanto es parecido a lo que ustedes han escuchado. Escuchen, cabrones. Los cabrones. Ya, mi querido Suso. Ajá. Mira, comentario. Tenerón. Gracias, Rubéncito, por enviarnos el video, primero que todo. Sí, pues lógico. Y me quedo absolutamente con el llanto que acabamos de escuchar. Porque, como te reitero, es lo que yo escuché durante un mes y medio en la esquina, ya sea por dentro o por fuera. Sí. Del cementerio en la esquina de Caizañarto con San José. De hecho, para los auditorios nuevos que nos oyen, yo voy a rememorar un poquito lo que pasó. A mí un guardia del cementerio general me mandó a llamar porque estaba muy asustado. Sí, lo recuerdo. En el patio disidente del cementerio general, durante más de un mes y medio, se sintieron los lamentos de este tenor. Que eran tan fuertes, tan notorios, tan ostensibles, que de hecho, tanto los guardias del Instituto Nacional del Cáncer, que quedaban enfrente, como del Hospital San José, se comunicaron con sus pares del cementerio general, preguntando, pidiendo confirmación, si es que no había alguna mujer que se hubiese quedado encerrada dentro del cementerio. Así fue. ¿Qué creo yo en lo personal? El concepto cultural de la llorona, sáquenselo de la cabeza. Lo que acabamos de escuchar, y lo que yo escuché, son almas de hombres o mujeres, da lo mismo, sufrientes a un nivel ya máximo. Generalmente, o porque hicieron un pacto con la debida equivocada, o ya sea porque murieron en circunstancias demasiado desgraciadas, o dejaron demasiado acá emocionalmente por resolverlo. Eso es lo que yo creo que se le llama a la llorona. No es una mujer que perdió su hijo, no. Es toda alma, y por eso es que en el fondo es una figura universal. Es toda alma, hombre, mujer, da lo mismo, que está en una situación extrema. Un alma en una situación extrema. Mira el concepto. Sí, 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 sí. En una situación de estrés, por decirlo así, después de la muerte. ¿Qué es que había? Sí, claro, y justo, bueno, apoyando lo que tú decías. Entonces, igual después el video se vuelve, perdona, pero bastante burdo, porque muestra precisamente esa figura que tú estás diciendo que no corresponde. Muestra justamente una mujer de blanco, y que no se le ve el rostro, solo se ve su pelo, y en la misma actitud. Entonces, claro, quizás el único corte que era el que tú más destacaste, tal vez era, entre comillas, el más fome, comillas. Pero era el más real. Justamente. Sí. Es que, por eso te digo, no hay que pensar lo paranormal en términos del terror hollywoodense. Claro, eso, 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 sí. Ajá. Realmente el fenómeno es más sorprendente, y funciona con sus propios códigos. Claro. Y generalmente es el menos espectacular como es esto. Es más sutil. Hoy aquí un auditor nos dice lo siguiente. Me contacto con usted, espero pueda ayudarme en conseguir algún teléfono de contacto de la Radio ADN, para informar. Y aquí entra un poquito lo paranormal, mi querido amigo. De hecho, se podría decir que, por a veces motivo, esta es una ruta maldita. Ajá. Mira, para informar unas seguidillas de accidentes que han cobrado múltiples vidas en un tramo de solo 100 metros. Una cuadra apenas, ¿ya? Sí, pues, esta situación se arrastra durante décadas, mermando la fauna silvestre y la vida de los lugareños. Esto está ocurriendo aquí en Chiloé, comuna de Chonchi, Ruta 5 Sur, a la altura del sector rural, rural de Yerba Losa. No sé si veo un error o es Yerba Loca, no sé, no, no creo que sea Yerba Loca. Esa es Yerba Losa, con Z. Ajá. Las autoridades han sido oficiadas incontables veces y hasta hoy no hay solución para estas lamentables pérdidas de vidas. Mira, ¿eh? Ajá. Bueno, ya hicimos la denuncia. Sí. Cumplimos. Pero me da la impresión de que, o puede ser que es un sector que utilizan los animalitos, la fauna silvestre de Chiloé. Ya. Y que impacta contra vehículos, provocando obviamente la muerte de animales y personas. Ya, ok. O pasa algo más, pues. O sea, yo también he conocido experiencias así. En Alemania también hay una famosa ruta maldita, donde inexplicablemente, gente en sus cinco sentidos, con sus autos en excelente estado, mecánicamente, no tenían motivo alguno para salirse de la ruta, volcar, etc. Y sin embargo, en ese tramo, no me acuerdo del nombre exacto de la carretera en Alemania, se siguen produciendo accidentes hasta el día de hoy. Y ninguna explicación. Y es que van desde electromagnetismo, qué sé yo, hasta una especie de triángulo en las Bermudas, carretero. Quizás, ¿qué sucede? A ver, vamos a la siguiente. Vamos, vamos, vamos. El otro día, hablando con una amiga, que vive en una casa que tengo en Santa María, de mis abuelos, me dijo que con quien vive ella, su amiga, había llegado a la casa. Y cuando entró al rato le dice, oye, ¿y el Ricardo no ha llegado o salió a comprar? Y ella, pero si está en Santiago. ¿Por qué? Lo vi saliendo del terminal de San Felipe, mirando el celular, buscando quizá un Uber. Y estaba convencida que era yo, por mi típico bolso, mi ropa, el pelo largo, un rulito, la mochila, etc. Y mi amiga, la que está en Santiago, y ella, la que llegó preguntando, tal vez con sorpresa, me llamaron para que viera que yo estaba acá en Santiago. Pero me vio por allá. Mira, me ha pasado dos veces cosas así, que me dicen que me ven en otro lado, donde yo no he pasado ni he estado. Una vez me vieron en Puente Alto, hasta me saludaron, y respondí al saludo. Para que hubiese respondido, deberían haberme llamado por el alias, por mi nombre. Muchas veces no respondo, ya que casi siempre es para otra persona. O una vez que me vieron por plazo de armas, caminando, y yo estaba en la playa. Estas son las cosas raras, o secuelas, también que pasan después de la caída, y que decía la madre de mi hijo. La caída. ¿A qué se refiere con la caída? Ya no veo más esa sombra, pero pasan situaciones que llegan a ser como, a ti te pasan cosas extrañas, que muchos creen que al final miento. Que si tengo una duda, pido una señal. Ejemplo, si me encuentro una moneda, es que si debo hacerlo, si me pillo un auto rojo en tal cuadra, es que no. O pasa. Puede pasar el auto rojo, o pillar la moneda. Y cuando la mamá de mi hijo estaba conmigo, cuando más cosas raras, le pasaron. Mira, nuestro amigo tiene un fenómeno, de bardo, que no. Sí, oye. Hace de rato que no. Lo ven caminando en distrito, pero esto es como involuntario, así como, no responde al estrés emocional, del bardo del clásico, sino que andaleceando por ahí su doble talpo. Sí. Andaleceando por Puente Alto, me recordó a la canción La Exilia del Sur. Es verdad, es verdad. Sí. Mira. A ver. Vámonos con la siguiente historia. Te voy a enviar el audio. Dale. Yo me muevo para... Por mientras recordando las redes sociales, por primera vez en la noche. Justo estamos en la mitad. Ya un cuarto para las dos. Momento para que recuerde tus redes. Si usted tiene una historia interesante que nos quiera enviar, por favor, hágalo al WhatsApp, más 569-775-73-995. O si usted también puede hacerlo a mi Instagram o Twitter, arroba César Parraguía. O también efectivamente al fanpage César Parra. ¿Qué estoy hablando? ¿El fanpage? No, pues. El fanpage se llama Apoyo de los Fantasma. Ajá. Verdad. Si yo no sé, es lo importante del holding. Eso. A ver. Déjame ver. Sí, aquí esperamos el... El audio. Estamos listos ya aquí para... Vamos a ponerle play. Cuando llegue. Como seamos, estamos justo en la mitad. del pueblo fantasma. Ya faltando a ver. Ah, espérame. Catorce minutos ya para las dos. Te debo el audio. Vamos a pasarnos una historia. Ah, bueno. Ok, ok. Con la César, me gustaría contar la historia de mi madre. Cuando ella tenía 12 años, jugaron de noche a la Ouija con sus vecinos del barrio en San Joaquín, acá en Santiago. En un barrio nuevo. En su momento, porque esto ocurrió en los años 60. La invitaron a jugar por una parte oscura de la misma cuadra directo en la calle. Ella no creía nada. Ella no creía nada. Siempre fue muy escéptica con todo tipo, con este tipo de cosas. Pero la invitaron de todas maneras a este ritual de espiritismo y aceptó. El contexto es de noche y se suponía que la idea era tener miedo. la gente. Lo cual nunca le pasó hasta que terminaron la sesión. nos comentó que en todo momento en el momento en que jugaron ese día, la Ouija le marcaba Diablo, Diablo y Diablo. Pero ella pensó que todo era manipulado por los demás integrantes y no le dio importancia. La sesión terminó a eso de las 11 de la noche. Después de participar en la Ouija, se trasladó a la casa en la cual todos estaban durmiendo. La casa en el primer piso tiene un baño y no hay dormitorios. Ella, antes de ir a su dormitorio en el segundo piso, pasa al baño. Y estando en el baño, comienza a sentir muchas risas en el living y conversaciones y ruido muy fuerte. Ándate cabrito. Se trajo a toda la legión. Se asusta y piensa que le parece extraño que todos sus amigos del barrio se trasladaran al living y piensa que la están molestando obviamente para asustarla. Bueno, sale del baño pensando que le están haciendo una broma pesada y sale diciendo que son pesados. ¿Para qué me molestan? Que no hay nadie. Camina a la puerta de la calle, sale y no hay nadie por ningún lado. Vuelve al lugar donde estaban los vecinos del barrio y efectivamente todos estaban ahí en la parte donde hicieron la sesión de Ouija y le dijeron que jamás la fueron a molestar y que siempre estuvieron ahí. O sea, siempre estuvo sola. Ya en ese momento sí que se asustó. Siempre piensa que son fantasma más que la siguieron pero quedó aterrorizada. Nunca más jugó el tablero de madera. ¿Mis? Está buena. Sí, bien, bien, bien. Se agradece. A ver. Hola. Oye, a todo esto deja de comentarte una anécdota muy buena. No, no, no. Mientras estaba en... en Santiago me llamó una contribuyente. Ya. Andrea de Renca. Ajá. Y me dijo ¿Usted entonces se para? Sí. ¿El que viste calza? Oiga, que estafó en el programa. Dejen de hablar de política. Ah, ya, ya, ya. Claro, hablan de política de nuevo. Oye, pero mándeme un WhatsApp, señorita, y todo lo que usted quiere que yo arregle y lo voy a tratar de hacer dentro de mis posibilidades. No, si no, si ya no. Yo me quedo con Pablo y esta guilera. ¿En la mañana? ¿O qué? Ya. ¡Claro! Pero voy a escuchar historias de fantasmas. Usted está muy fome. Qué buena. Ya. Pongámonos serios. Eso. A ver. Escuchando un capítulo, había una historia sobre entidades que toman la forma de algún ser querido o amigable para poder embaucar a las personas. en uno de mis casos tuve que ir hasta Pudahuel para realizar una limpia por las cuales no cobro ni tampoco pido nada a cambio y luego de revisar toda la casa comienzo a describir los eventos paranormales que allí se sucedían desde rasguños en las paredes golpes que iban de a tres mira código brujeril visitantes nocturnos o un adolescente zonas infestadas con una clara presencia oscura y luego de hacer varios chequeos con péndulo hago uso de una vela y agua clara para ver qué había en la casa se coloca una vela blanca en el recipiente que lleva agua clara y sal para poder ver cosas que se esconden y descubro varios problemas con el dueño de casa que por viaje al norte había sido amarrado por una bruja luego de eso comienzo a revisar el lugar del dueño de casa una bodega atrás donde se veían nombres negras y allí mientras estaba conversando con la familia de qué cosas podrían hacer para limpiar o qué oraciones usar veo una sombra negra moviéndose rápidamente desde la parte trasera de la casa a la bodega no me dan miedo estas cosas es parte de mi servicio así que fui a ver que era con sólo un miembro de la familia entramos a una bodega de herramientas uno ya llevé a un niño llorando en un rincón del cuarto y comienzo a conversar con él cuando veo que comienza a reírse y a rajarse textual ¿ah? sic ¿ya? para luego aparecerse una entidad de gran tamaño de silueta amorfa oscura y pestilente sacó de un ala a quien me acompañaba me encierro en el cuarto tomo un palo y dando golpe al piso comienzo a rezar todo lo que sabía mientras esta cosa se burlaba de mis pecados pasados logré expulsarla y sellar y sellar la casa pero la entidad seguía rondando el sector dado que venía por un encargo del amante del dueño de casa una bruja nortina y no creo que se vaya hasta aquí bueno el dueño de casa se vaya nomás está buena si el niño del rincón de la bodega oye no hay más encima de un disfraz de algo peor si ahora bien hay un detalle que para mi le da credibilidad a este asunto el tema de los golpes en el piso es algo muy de muy de de brujo especialmente de los que están tiraditos para la santería etcétera para los que practican disciplinas más afro centroamericanas de la brujería el tema de los tres golpes en el suelo de los golpes en un suelo con un palo una forma de combinar el espíritu a que se vaya espero es un dato cierto que más te puedo decir bueno así que buena historia vamos con la próxima estimado hay otro caso del hombre del sombrero en la pintana una futura médium de siete años comenzó a verlo junto también con su abuelo le mandé a rezar el salmo 91 más algunos padres nuestros y lecciones del no miedo a mi parecer el famoso hombre del sombrero es lo que antiguamente llamábamos el coco o en el hemisferio norte el bogeyman el modo de operar de esta entidad es muy similar a estas sigo investigando si tengo más informaciones se las enche que hay el señor saludos paulo miren interesante teoría si y que tal si efectivamente el hombre de negro es la reconversión a la actualidad del coco o al bogeyman puede ser puede ser ahora bien ahora bien si yo te digo o cuando te decía no sé si te te dijeron cuando era pequeño su serpeña duérmete o va a venir el cuco si si que te imaginaba a ver uy no sé pero algo malo se imaginaba uno algo viejo no sé la técnica la figura el viejo saco no sé una no hay una definición exacta para el cuco claro una personificación por así decirlo es una a ver yo creo que en el fondo lo que nos daba miedo cuando éramos niños era esta amenaza tan críptica de que algo nos llevara y no pudiéramos volver a casa no sé una cosa así claro algo indefinible y que no iba a ser malo que podría ser de un que se yo un enanito horrible un duende horrible pero algo que nos iba a llevar a un mal lugar cualquier cosa de la fauna de Monster Inc eso cualquier cosa si si nadie y por favor mándennos ahí en su opinión a redes sociales a en Instagram o en Twitter ¿qué creen ustedes que era el famoso cuco con el que los amenazaban cuando niños va a venir del cuco el mito del cuco el mito del cuco a ver ah mira te acuerdas de la historia del famoso guardia que nos contó la historia de cuando se le apareció un jaguar de ajo el escritorio hoy sí un clásico también a esta altura bien bien aquí alguien la comenta dice acorde a la historia de jaguares y panteras pueden ser también familiares de muchos magos y brujas que invocan familiares con esas características recuerdo muy bien cuando fui atacado por un mago quien invocó su familiar para agredirme el patio estuvo cargado por días ni mi perrita ni mi abuela querían ir al patio mucho menos yo mira nuestro corresponsal el que nos manda esta historia relaciona la aparición del jaguar de nuestro amigo con los famosos familiares que son básicamente a ver como te lo digo son como las nahuales de los brujos ya a su vez que es un nahual te acuerdas de la película Coco algo algo si si la vi una sola vez nunca me la he repetido ya bueno acuérdate que había una especie de poderosa serpiente emplomada que era como el familiar o el espíritu guardián de la familia así como el protagonista tenía el perrito que también en ese momento se transformó en su nahual eso es el familiar pero para el mundo de la brujería una entidad que puedes convocar que toma forma animal para hacerse reconocible una figura totémica y que efectivamente trabajen con cuanto con el flujo hola César cómo estás soy el que te comentó que en instagram o sea perdón que te comentó en instagram yo trabajo de nochero en la torre de Santa María a mí bueno te cuento aquí pasan muchas cosas de noche cuando ya no hay nadie en la torre solo mi colega y unos maestros que hacen trabajo pero ellos no tienen nada que ver con los ruidos y con lo que yo he visto en el subterráneo menos cuatro estaría ahí solito en el subterráneo menos cuatro de la torre de Santa María no 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 apenas estaba un rato en el menos dos de acá de la radio que quería que te diga hace unos días me tomé una fotografía mirando de frente al mirar bien la foto me percato que se ve un rostro de una persona plasmado en uno de los ventanales esa misma noche se escuchó el lamento de una mujer tipo pasos a las 1.40 de la madrugada yo me acuerdo cuando fui por ahí por el 98 quería cuando estaba investigando cuando trabajaba en revista revelación y llegué y me paré frente a la torre de Santa María toqué la puerta me abrió un guardia y le pregunté oiga aquí penan no aquí no penan cómo se le ocurre preguntar esas tonteras pero el compañero del guardia me dijo no si pasó esas cosas y ahí estaba relajando los dos hubo una tremenda tragedia ahí de Santa María y si me acuerdo que lo más impactante era el famoso bombero claro que de repente chica de la CO nueva que se yo chico de la CO nueva llena le toca ir al piso 20 se ve la CO en la noche y de repente el asesor buenas tardes buenas noches buenas noches perdón se encuentra con un bombero suben los dos en la asesor a veces conversando comentando nimidades del día claro a veces el bombero va callado y después hace su pega o baja y le pregunto al guardia oye hay algún problema en el sistema eléctrico o algo así no ¿por qué? porque hay un bombero en el asesor y era tranquilo así que no me asusté no me preocupé y eso pasaba mucho de hecho a raíz desanchadista en terreno logro incluir en la guía mágica de Santiago ese relato en el libro pero a veces hay que ser así llegué fui y pregunté Vinny pide pinche como Julio César vamos a ver ¿qué más? vamos a ver yo me me recordaba y me hacía el caso no sé si vinieras para la radio al menos yo te diría que no lo sé pero me han contado yo nunca he estado a Pontetún acá bueno acá son al menos tres instalaciones podríamos decir el edificio grande donde están las demás radios ADN que es una casa que está al costado y atrás hay una parte administrativa que hay una oficina una casa y todo aquello y yo nunca estaba ahí de noche nunca andado por ahí aparte que ahora no hay como se llama personal de la CEO no hay durante las noches pero alguna vez me contaron historias de ellas cuando había señoras de la CEO nunca iban solas a las casas que están atrás acá de las instalaciones por lo mismo de esos de Prensicline que me recuerdo y de acá del menos dos no hace tiempo que ando por ahí así que tampoco no sabría decir no en serio es que antes en el menos dos a ver está el menos uno el menos uno es para estacionamiento y el menos dos hay estudios de estudios de grabación y antes estaba ahí en la discoteca me acuerdo donde se guardaban los discos no para ir a bailar por si acaso y claro cuando estaba en la discoteca uno iba para allá porque necesitaba algún material y se iba a buscar ahora está todo en digital claro y ahí yo iba para al menos dos pero no nada que querés que te diga bueno en la noche quizá pero en el día lógicamente nada ahí ahí no sabría decir de como es por acá y ADN no ADN no tiene un subterráneo acá en la casa sino que es como una bodellita que hay pero una cosa pequeñita debe ser una pieza una cosa así donde uno accede y es como una suerte mini de subterráneo pero como te digo una piececita que se ocupa como una bodellita nada más lo que la duda que tengo no recuerdo que era antes donde estábamos aquí en ADN si era una casa si era una oficina ahí no lo sé lo más probable es que haya sido una una casa habitación ahí no lo sé de verdad me pilla ahí si ese es un barrio eminentemente residencial tu decís tu que conoces la casa acá ya 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 algunos se crean ahí te mando un par de bolos ahí no lo sé ahí no lo sé ya voy por acá ahí estoy le damos nomás veamos vamos para allá contaré que ella falleció en la casa de mis padres en Chukicamata yo el día 17 había cumplido 12 años ya entonces vamos espérame voy a tirar primero el otro aquí va sí hace como un mes que de repente veo a las personas y como que veo el rostro de ella y no sé no sé tú dime cuál tiro primero no me tinca el de el último de 14 segundos mira mira te voy a tirar la presentación sí sí a ver bendecida tarde ya te trataré de contarte un sueño recurrente desde el día en que murió mi abuela paterna el 18 de agosto de 1971 hasta una semana antes que falleciera mi padre el 23 de agosto del 2011 veamos ya voy a tirar primero el más el más larguito contaré que ella falleció en la casa de mis padres en Chukicamata yo el día 17 había cumplido 12 años y ella falleció el día siguiente y desde ese día hasta el 23 de agosto del 2011 he soñado que la voy a buscar al cementerio yo sé que ella está muerta y la voy a buscar al cementerio y nos vamos del gancho conversando y donde vamos nosotros hay solo luz luz y lo demás es oscuridad y una semana antes que muriera mi padre soñé que llegábamos a una parte muy hermosa con grandes rejas y todo y bajamos una escalera de caracol muy iluminada y había un patio inmense y ahí había una estrella de cobre y en el centro de la estrella era una cúpula de cristal y había otras personas pero se veían como etéreas y ahí mi abuelita me decía ya nieta ya encontré mi tumba y te puedes ir tranquila y nunca más volví a soñar con ella pero hace como un mes aquí va la segunda parte vale sí hace como un mes que de repente veo a las personas y como que veo el rostro de ellas y no sé qué será realmente pero no me da miedo pero no sé qué será a lo mejor tú me puedes ayudar gracias está rara la segunda parte la del sueño muy buena ¿quiere escucharla de nuevo? no, no, no te preocupes pero estaba pensando estaba pensando por qué ve el rostro de ella en otras personas bueno yo creo que es un proceso normal eso ya cuando ¿a quién no le ha pasado? que ha perdido a su madre a su padre y cree ver en una persona a lo lejos en una persona de espalda o será mi papá sí tú sabes que está muerto sepultado está en el cementerio todo lo que era ahí sí pero tenés la duda ¿será esa persona que está caminando ahí? ¿pero será uno que tal vez quiere ver a esa persona? no sé obvio pues a eso a eso voy ya ah, perfecto creo que hay un proceso en que se tú tardas o sea yo creo que es parte del duelo ver a tu ser querido caminando por la calle en otras personas ok ok así que yo le diría a nuestra amiga que tranquila nomás que es un proceso natural lo que sí te debo decir a propósito que nos tocó este tema del sueño del ya ni te citan de dejarme el cementerio ya llegué a mi tumba ya que eso lo encontré espectacular por favor comentenme al whatsapp más 569 775 73995 o al twitter o al instagram arroba cesar para guía comentenme si alguna vez esto lo estaba conversando el otro día con un amigo con el nicolás estábamos ahí en pueblo fantasma online conversándolo que hay ciertas apariciones ponte tú bueno la típica aparición del te has fijado que cuando se aparece la madre o el padre a los 3 días de haber fallecido generalmente la aparición nos da contacto físico es muy difícil que te abrace es muy difícil que incluso te toque de hecho nicolás me contaba un sueño donde su abuelo explícitamente le decía vengo a verte pero no puedes tocarme cosa que me hizo recordar el famoso no limetanchere que es el momento en que cristo le pidió a maría magdalena que no lo toque porque aún no ha ascendido donde su padre ok si lo recuerdo entonces eso me dejó pensando que pasa hay hay un peligro de de contaminación mientras estas personas están conformando su nuevo cuerpo glorioso y que no pueden tocar a los humanos a los vivos llena a nosotros sucios llenos de pecados será por ahí me quedo dando vuelta entonces quiero saber si hay más gente que ha tenido estas apariciones de fallecidos ya sean sueños o en vigilia y que les hayan pedido hola vengo acá a despedirme pero no me toques o que al menos hayan dado señales físicas de que no pueden ser tocados es un tema que me intriga bastante el no limita en che porque ojo acuérdate que Cristo nos dejó en su muerte claves del proceso de la muerte de todos nosotros agonía dolor desesperación conformidad pero también el no limita en che no me toques todavía que me hiciste recordar a propósito eso del no me toques y todo aquello y una historia que bueno te la conté por interno de alguien que yo conozco y que a ver sueña con este familiar que lo abraza y todo aquello y al despertar abrazo abrazo y al despertar se entera que ese familiar había fallecido ya entonces había fallecido la noche anterior por decirte tipo 11 de la noche una cosa así y este sueño esta persona lo vivió lo tuvo a las 9 y media de la mañana por decirte y en el sueño es abrazado por el familiar que fallece entonces por eso ahí me entra la no sé si sirve para 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 la conclusión quizá en el fondo me da la impresión que en el sueño es más fácil ok que los abraces que los beses que los toques ajá en la despedida que sientas la textura del cabello que se yo sí pero en estas apariciones en vigilia o entre el sueño y la vigilia me han llegado algunos casos de esta advertencia no me toques vengo a despedirme todo bien te quiero mucho pero no puedes tocarme por si acaso sí a ver déjame ver tengo más audios por aquí oh mira te voy a mandar ¿cuánto tiempo nos queda más menos? a ver son las 2 con 12 casi 2 con 13 ok ya nos vamos a ir con un poco burrí de audio ya que sea lo que Dios quiera aquí estamos esperando ya a ver que llega ay 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 vamos aquí estamos esperando a los whatsapp que lleguen el poporradio ya a ver déjame ubicarme así déjame ubicarme a ver como son tantos me levanta de aquí y ya aquí me ubiqué ya aquí me ubiqué el primero de 2.12 ese mismo ya vamos para allá estimado César ¿cómo está? mire yo una vez fui a a esa caleta en Chihuahua ¿cuándo? sí dime déjelo un poquito sí dime que no dime que no es un actor de Carlos Pinto no más o menos más o menos ya pero está bien pero con cariño a nuestro amigo ya le ponemos play le ponemos play aquí va aquí va hola ¿cómo estamos? ¿se separó? ya soy pesado y aquí va otra vez estimado César ¿cómo estás? mire yo una vez fui a a esa caleta en Chihuahua loco bueno mucho tiempo mucho año atrás y vi a esa animita y conversando con gente ahí del del sector me dicen que esa animita bueno hay una animita ahí que corresponde a una persona que se llamaba Fernando Rodrigo Sala González ya él murió ahogado ahí con con esas personas él era oriundo de Santiago tenía aproximadamente 28 años o en ese tiempo bueno los otros dos se fueron a vacacionar en ese lugar porque antiguamente se colocaban carpa todo el dos durante el verano y y este muchacho el Fernando Rodrigo Sala González eh prácticamente fue tragado por el por ahí por el mar y nunca fue encontrado nunca fue encontrado se hizo una una búsqueda con rescatista personal de la armada eh cuánto se llama personas ahí del del sector que eran buzos mariscadores bueno encontraron los dos cuerpos de las otras personas pero el de Fernando nunca lo lo encontraron y se levantó una animita ahí por por la mamá bueno que hasta un tiempo la gente comentaba que la mamá seguía rondando por ahí buscando a ver si el mar le devolvía a su hijo fue una historia muy trágica porque nunca lo devolvió y la mamá siempre tuvo la idea con la hija que buscaban por ahí si alguna vez el mar le podía devolver el cuerpo de su hijo y nunca fue así y se levantó una animita ahí y también al lado por ahí una que da referencia también a una señora que se llamaba Gladys y esa la fue como la firmó la firmó el esposo más que nada pero eso eso fue pues esa como te digo eran bañistas y y cuánto que iban a acampar ponían sus toldos y este niño Fernando Rodrigo González murió ahogado en el lugar y nunca fue encontrado fue buscado intensamente personal de la armada y y cuánto se llama y buzos del lugar mariscadores y y no fue nunca encontrado mira mira gracias al corresponsal efectivamente esto fue a raíz de que la nombramos una vez al paso ya ya preguntamos quién era la animita de Chihuahua Loco y aquí nuestro corresponsal hola César yo sé esa historia y ahí nos mandó nos mandó el audio vamos a agradecer se agradece ahora bien eh es una tragedia obviamente si no puedo dejar de resaltar cuántas veces no he escuchado esa frase fue buscado intensamente por personal de la armada lamentablemente si si pues lamentablemente vámonos con el próximo a ver qué nos trae qué sorpresa nos trae vamos César César lo que está contando el amigo del carabinero si es verdad a mí me pasó me pasó incluso iba con mi hijo iba para yo iba para Chuy y la mata y el carabinero se me cruzó de hecho me pasé de largo y me bajé con el documento le pedí disculpas por haberme pasado pero él se me había aparecido así que si querés me llamás y te cuento la historia y tengo de testigo a mi hijo que guía conmigo así que es verdad eso del carabinero de ahí de de ay cómo se llama en el cuatrocientos tres que hice él yo creo que es por ahí un poquito más llegar a a la a Serena hay un un balneario hermoso para el lado izquierdo que es como se llama es como privado no me acuerdo en este momento el nombre pero sí a mi a mi carabinero se me cruzó con una luz y yo pasé de largo frené más allá y me devolví con mi documento le pedí disculpas y me dijo que me dijo ya pues qué quieres que haga me dijo ya te pasaste me dijo anda con cuidado no hay cuídate me dijo y me devolví mi camión y no y ya hasta con mi hijo si mi hijo no yo también así que si es verdad la historia que está gustando el hombre ahí tenés mira estos son mira son como pequeños audios que nos llegan haciendo la rima o comentando la reacción y historias anteriores no buena bien oye todo esto me hiciste acordarme con este audio del carabinero ahí sí que no sé si al final lo ubico exactamente donde aparece pero pero bueno creo que es ser que tanto es bagasta ya seguro que entendí sí 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 me acordé con un amigo que es carabinero y que siempre le gusta llamar a fue carabinero y siempre le gusta llamar a pueblo fantasma online y nos contó una historia de que una vez en moto institucional sí sí en medio del desierto haciendo un patrullaje fronterizo ajá tú sabes que es carabinero y no el ejército el que cuida nuestra frontera ajá y de repente dice que vio una especie de en pleno día una especie de cosa blanca de fantasma blanco enorme con unos brazos muy largos ya que casi que le salió al encuentro en el camino y que casi lo agarra anda ya ya te tuvo que meterle chala a la moto para que para que la cosa blanca no lo agarrara la cosa la cosa manoide con con brazos largos blancos yo lo agarraba al deseo le decía no habrá sido que era una aventura de tortitas curicanas que la dejaste botar ahí en medio del desierto que estaba haciendo tortas le decía claro una palomita que dejaste botar vámonos con la próxima vámonos oye estimado y César mira esa fecha me parece que fue entre el 14 de febrero del año 99 por ahí más o menos fue encontrado o sea es la fecha que ellos aventuraron como se dice al mar fue esa fecha donde ellos entraron al mar y fallecieron aproximadamente el 14 de febrero del año 99 ah eso era lo que faltaba del otro esa es la continuación de Chihuahua sí sí ajá ya voy al otro va César César lo que está contando el amigo del carabinero sí es verdad a mí me pasó me pasó lo mandaste dos veces incluso ya pero Chihuahua escucharlo de nuevo quiero escuchar la ubicación ya 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 aquí va César César lo que está contando el amigo del carabinero sí es verdad a mí me pasó me pasó incluso ya con mi hijo iba para yo iba para Chihuahua y el carabinero se me eso quería escuchar yo me pasé de largo para Chihuahua Camino Chihuahua Camata entonces hay un carabinero fantasma otro más otro más ya nos queda el último y de hecho espérame déjame verla ahora de hecho casi de hecho va a ser el último porque son nueve minutos tú me dices perfecto ya vamos hola César espero que estés bien esté descansando entre comillas porque me imagino que una persona como tú no descansa mucho no en realidad mira te quería contar algo que me pasó lo quería contar te lo quería contar otra vez pero no no podía porque cuando lo contaba yo más que contar lloraba porque me dejó como me dejó como muy no sé si sensible pero me dejó mal mira yo vivo acá en esta parcela que tengo mi casa pequeña al frente de la bueno no sé pues así en paso está mi fábrica de trabajo que ahora está cerrada por el momento y en la parcela en sí hay una fábrica de plástico entonces hay un portón grande entonces ese portón bueno antes estaba abierto ahora se permanece más cerrado y eran esto me pasó el 7 de septiembre vino porque a ver aquí yo cuando los pedacitos de las tablas que sobran uno las echa un trontarro y yo se las regalo a la gente que me pide que me viene a pedir para hacer fuego en invierno viene mucha gente en el verano viene menos pero la gente que no sé pues que vende papas fritas en la calle o que hace pan y me vienen a pedir despuntes que le llamamos ya yo les doy entonces el 7 de septiembre me quedo tan marcado ese día que fue día lunes si no me equivoco viene el caballero de los plásticos don Juan y me dice señora Marlene me gritas aquí a la casa me dice alo señora Marlene y yo le digo don Juan buenas tardes dígame me dice hay un caballero que la busca afuera a esta hora le digo yo y me dice si yo le dije tarde son como las 7 y media estaba claro ya empezaba esa hora estaba claro todavía y me dice ya voy y le dice al caballero ahí viene el caballero venía con un carrito de supermercado y yo le digo buenas tardes yo le digo dígame me dice sabe usted me convidaría un poquito de leñita tengo tanto frío si le digo yo pase y yo le dije por qué tan tarde viene porque de por si la gente viene no sé en la mañana a las 11 o después de almuerzo pero en la tarde ya le dije yo pase ningún problema yo lo acompaño y lo llevé para el fondo donde yo tengo los tarros con despuntes y me puse a conversar con él lo acompañé porque como no hay nadie me puse a conversar y yo le dije cómo viene tan tarde a buscar despuntes debería venir más temprano es cosa que usted pregunte por mí y me van a venir a buscar al tiro le dije yo y yo lo hago pasar no tengo ningún problema y me dice disculpe si yo la molesté no le digo yo no se preocupe y no se me ocurrió preguntarle nombres cosa que porque la gente yo la conozco todos me dicen hola pero nunca les pregunto nombres porque todas las conozco y yo la acompañando yo tengo los tambores y yo le dije tan tarde venga mañana yo le doy más le dije yo venga mañana y y me dice no si yo quiero ahora porque mi viejita tiene frío y yo también y yo le digo tan pálido que está me dijo si que hace frío y me dice mira toqueme la mano y me toca la mano y está bailadito a todo esto conversamos como 40 minutos yo le pregunté donde vivía le dijo no me dijo mire si usted camina derechito por primavera yo me voy para el fondo camino para allá ay y ahí yo le pregunté como estaba su señor me dice si bien pero tenemos tanto frío mucha le dije yo que lata y dice donde se conoce la señora Ana María si le digo yo la señora y me ves que escuchas esta historia ¿no? no ¿usted suena familiar? si me suena si me suena si parece que la habíamos puesto si ya abrió un clásico vamos a hacer para leer la última historia que contamos en el día la voy a ver historias clásicas de pueblo fantasma seguimos entonces sigamos ya ahí va María es la de al lado si ella es mi costurera porque la señora acosa y si ella es mi hija bueno le dije yo ah le dije yo no tenía idea que era su hija si me dice mira le dije yo y por qué no pasa le dije yo yo la acompaño si quiere le llevo el carrito yo la acompaño al lado porque está al lado el otro pedazo parcela está al lado le dije yo vamos le dije yo aprovecha ir a verla no me dijo le puedo pedir un favor si le dije yo no se preocupe dígale que yo vine a buscar vine a buscar leñita y pero estoy bien dígale yo le dije pero vamos los dos le dije yo si yo le llevo el carrito y vamos los dos está al ladito y usted aprovecha de hablar al tibiro le dije yo con ella y me dice no me dice que estoy apurado porque mi vieja tiene frío pero pucha le dije yo vamos le dije yo la acompaño no porque eso me dijo tendría que dejar el carro afuera yo le cuido el carrito así es cosa que golpeemos y preguntamos por ella y la saluda como no va a ir a ver a su hija y a su nieto le dije yo le dijo no me dijo pero llévele un recado me dijo dígale que yo vine a Oscar Desponte y que le doy muchos saludos y que estoy apurado porque la viejita tiene frío y dígale que yo amo mucho a mi nieto pucha le dije yo vamos los dos yo lo acompaño no entonces yo le dije ya está bien no se preocupe yo voy y le doy su mensaje ya pues le saqué el carrito yo le saqué el carrito del supermercado afuera que iba lleno de Desponte y voy de la Ana María que es mi costurera mía yo le digo hola como está bien señora Marlene me dice oiga le dije yo señora Ana María me hizo pasar y nos sentamos en el yo me senté me senté en el sillón de su casa y ella quedó de pie porque estaba cosiendo y yo le digo señora Ana María necesito hablar con usted dígame le dije me comprometí con su papá que venía al tiro por eso vengo y ella me quedó mirando así yo le dije su papá fue Oscar Desponte y andaba heladito andaba super helado y me dijo que le dijera que le mandaba saludo que él estaba bien que tenía frío nomás que estaba bien y que no podía venir aunque yo traté de convencerlo pero no quiso y ella con mi mira fijo así se sienta y me dice señora Marlene dígame mi papá murió ¿qué le dije yo? y me muestra una foto en blanco y negro de su papá y me dice él sí pues le dije yo me dijo ¿estás segura? así pues hablé 40 minutos con él mientras él llenaba el carro con despunte y conversamos incluso yo le tomé las manos él me las tomó a mí que estaba heladito y yo traté de convencerlo y no quiso y le conté todo y no quedó quedó blanca amarilla de todos los colores que tú quieras entonces yo le dije y me muestra y me muestra la foto y yo le digo sí él pues sí yo le dije mira venía con un jeans le dije yo venía con una camisa a cuadrille con un con ese un chalequito de lana sin manga encima que era medio plomizo medio gris y ella me quedó mirando y me muestra la foto y me dijo que no podía creer que él había muerto hace mucho tiempo y me angustió tanto tanto me angustió cuando me contó todo eso fue una angustia muy grande que yo tuve porque no supe que yo no yo no supe que hacer no sé si él me daría entre conversación me estaría dando un mensaje bueno el mensaje que yo lo entendí claro que decirle a su hija que la quería mucho que él estaba bien y que quería mucho a su nieto porque Ana María solamente tiene un hijo y que no se preocupara y que que estaban bien y fue una experiencia que a mí me dejó me dejó bien me dejó bien marcada no sé en realidad si fuese el recado yo lo cumplí y lo di pero la sensación de no sé no sé no sé no sé cómo explicarlo que te voy a decir que yo no soy sentimental muy sentimental para nada pero esa esa experiencia me marcó me marcó no sé lo vi tan tan débil no sé con frío en realidad fue una sensación muy muy heavy es una sensación heavy no sé si tú me puedes ayudar no sé a darle como un sentido a lo que que me pasó no sé te lo cuento a ti porque yo sé que tú me puedes ayudar en eso y el caballero antes de irse me dijo bueno me dijo otro día vendré a buscar despunte que la madera y ahí él se fue y yo fui donde la hija y de ahí ya no lo he visto más qué historia brinda la Marlene qué historia de verdad así como ahora se edita con Dorito de Selección claro este pueblo fantasma de Selección sí no en su momento lo dijimos esto es obviamente el mensaje indirecto y lo dijimos en el fondo el señor le decía aparecer frente a la hija no le iba a matar un infarto claro iba a mandar un mensaje a través de un tercero que azarosamente esta vez fue la chaquería Marlene bueno y con esa historia terminamos el capítulo y mi querido amigo sí oye no lo digo bonita bonita historia me encanta la forma del relato también que le da una credibilidad le da un sentido de de real por así decirlo o no sé no sé pero se agradece mucho ese tipo de relato muy buena narradora gran amiga también sí de verdad bueno como te digo repetir las redes sociales école si usted quiere compartir su historia no tenga miedo mándela nomás al más 569 775 73 995 y a las redes sociales arroba césar parreguía en instagram en twitter y sume se recuerde a las transmisiones online pueblo fantasma online que también hay muy buenas llamadas muy buena historia los martes los jueves y los sábados a las 11 de la noche ya lo sabe ya la brujita del pueblo es igoye tarot de espiritismo limpieza descarga de camino más 569 531 44827 la psicóloga es María Paz Rodríguez en él al más 569 334 16241 la abogada es Verónica Acuña usted ya lo sabe la abogada del pueblo más 569 762 48400 y en el caso de urgencias veterinarias el centro de diagnóstico veterinario al más 562 326 95 362 eso ahí estaríamos y bueno reiterar si me lo permites si por favor si la señora Nelly amiga oyente de Pueblo Fantasma es viuda del conductor Sergio Antonio Valderrama él falleció el 9 de junio en Chañagal en este terrible accidente el último gran accidente carretero que hemos tenido lamentablemente si bien pudo recuperar algún objeto para ella lo más preciado son las fotos familiares si alguien las tiene si alguien las encontró hágalas llegar nomás en forma anónima no le van a preguntar nada no le van a cuestionar nada en cualquier agencia de Pullman Bo están todos alertados de que va a llegar algo del monito como le decían a don Sergio Antonio Valderrama sin represalia es solamente por ser objetos significativos para la familia bueno nosotros nos encontramos el viernes José Sarpeña exacto si Dios quiere vamos a seguir con los cementerios le gusta a la gente eso bien bien además el pechonín la negra es con la crema ese rescate patrimonial que se agradece si pues si pues el paraneo rescate patrimonial de el cadáver del pechonín la negra expuesto en la morgue que eran brutos los viejos antes hoy se pasaban de verdad hoy en día eso oiga como no sabemos quién es la difunta la vamos a poner aquí en la puerta de la morgue sentadita en una silla pase una de ellas que fotón ese wow que fotón aquella que fotaza si no de más en fin ya tocá ahí nos la encontramos chau entonces ya madrugada de sábado así es ya pues que estés bien igual igual pues y que tenga buen turno muy amable pues tú cuídate mucho por allá que estés muy bien chau chau se agradece vale chau 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 ya amigas amigos faltando prácticamente 24 minutos para las 2 a ver no 24 minutos para las 3 eso se me corre el horario 24 minutos para las 3 cerramos el pueblo fantasma de esta madrugada de esta noche como es habitual como siempre a través de las ondas de ADN chau 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 Gracias por ver el video.